Es posible erradicar el SIDA, aseguró el presidente del Banco Mundial, Jim Yong Kim, antes de pronunciar el discurso de la apertura en la 19 Conferencia Internacional sobre el SIDA. Recordó que hace apenas 10 años había la sensación de que el problema no tendría fin. Ahora, gracias al esfuerzo de activistas, donantes, gobiernos y líderes de todo el mundo, existe la posibilidad real de terminar con la epidemia. Actualmente hay 8 millones de personas en el mundo recibiendo tratamiento con medicamentos cada vez mejores y más accesibles. Y deja un reto. La lección es que si podemos hacer esto con el SIDA, ¿por qué no podemos hacerlo con la pobreza? Los aprendizajes que dejó la epidemia son extraordinarios. La meta mundial es alcanzar las cero nuevas infecciones por VIH, cero discriminaciones y cero muertes relacionadas con el SIDA. ¡Gracias! ¡Gracias!